Rappi facilita entregas de pequeños comercios, Google apoyará la red internacional de verificación y Disney trabaja en el envejecimiento facial. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 1 de diciembre de 2022. Google liberó la aplicación Glass Enterprise Companion en su Play Store, la cual admite la configuración de red de sus gafas inteligentes Glass desde el teléfono. Además, incorpora una vista espejeada para ver lo que se proyecta en los lentes y agrega acceso anticipado a una aplicación de transcripción y traducción, Google Tasks y una aplicación de cámara. Glass Enterprise funcionaba previamente como un dispositivo independiente. En octubre, Google dijo que probaría conexiones entre estos dispositivos y los teléfonos Pixel para incorporar funciones de realidad aumentada. Rappi incorporó la función de Quick Commerce en México, con la cual tiendas pequeñas y medianas podrán ofrecer sus productos en la plataforma y hacer entregas en menos de 15 minutos usando esta. Los primeros negocios que usarán estas funciones son el 7-Eleven, Farmacias Benavides y Farmacias Guadalajara, teniendo presencia en 35 ciudades. De acuerdo con el líder de Rappi Turbo, Juan Céspedes, gracias a la función de Rappi Turbo, un negocio podría integrarse en un lapso de una semana y así poder ofrecer sus productos. LastPass reveló que un usuario no autorizado pudo acceder a un servicio de almacenamiento en la nube de un tercero, obteniendo desde ahí acceso a elementos de la información de sus clientes. La compañía aclaró que no se comprometieron contraseñas. El atacante obtuvo acceso utilizando información obtenida en una violación de seguridad cometida en el entorno de desarrolladores en agosto de 2022. YouTube y Google anunciaron la creación de un fondo de 13.2 millones de dólares para la red internacional de verificación de hechos, con lo que buscan apoyar a 135 organizaciones de revisión de datos, con presencia en 65 países. El fondo se invertirá en incorporar nuevas tecnologías, crear o expandir huellas digitales, optimizar herramientas de verificación y aumentar sus capacidades para profundizar la interacción de la audiencia. Este fondo se empezará a entregar a inicios de 2023 y también habrá modificación en los productos de Google, en donde el buscador destacará artículos verificados y en YouTube aparecerán paneles de verificación encima de los videos para agregar contexto al contenido. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que investigadores de Disney publicaron un artículo llamado Envejecimiento facial listo para usarse en efectos visuales, que detalla su nueva red de envejecimiento facial, o Fran, una red neuronal que automatiza el proceso de cambio digital de edad a un actor. Disney dice que es un método práctico completamente automático y listo para usarse en producción. Los investigadores de Disney generaron miles de ejemplos de rostros sintéticos de edades de entre 18 y 85 años usando la Red Style Gun 2 para entrenar a Fran, y desarrollaron una interfaz fácil de usar para que los artistas usen esta herramienta en la postproducción. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube que no te cuesta nada. Un grupo de investigadores de Disney presentó una herramienta para envejecer y rejuvenecer actores usando inteligencia artificial. Cabe destacar que esto no es precisamente algo nuevo, ya se han presentado distintas herramientas que sirven para el rejuvenecimiento de actores y el proceso, bueno, básicamente tienes que meter un montón de video de archivo donde se vean las referencias del actor que quieres rejuvenecer, cómo lucía en la edad en la cual tú quieres regresarlo, y sobre eso estabas trabajando, ¿no? Es un proceso que puede sonar muy sencillo y tengo varios contactos que en Twitter decían es que esto es el futuro, esto se puede hacer muy fácilmente y pues gele, gele no es tan fácil como algunos quisieran creer, ¿no? Porque se necesita tiempo y trabajo por parte de postproductores capacitados para que se lleguen a mostrar resultados convincentes, que ese es el mayor problema. El aporte que se muestra con el uso de Frank, que es el Face Reaging Network, me encanta el número, como que así lo pusieron nada más en vez de ponerlo como fan, porque fan tendría otra implicación, porque un reaging, o sea, es un reenvejecimiento, o sea, el proceso de rejuvenecimiento, lo entiendes porque el re implica un regreso y vas a hacer que alguien rejuvenezca, pero en el reenvejecimiento, o sea, ya envejeció y lo vas a reenvejecer, pero bueno, perdón, ya me estoy clamando en otras cuestiones, ¿no? El Fran, que le agregaron lo de el Reaging o el Face Reaging Network, es una red neuronal que es implementada por Disney y que gracias al entrenamiento que tiene su inteligencia artificial, promete facilitar todo este trabajo en el terreno de los efectos visuales. Como lo mencionaba, bueno, son varios procesos, vamos a desglosarlos poco a poco y lo podríamos dividir como en tres, cuatro etapas, dependiendo de cómo lo estás manejando. De hecho, revisen mi canal de Churros y Palomitas, porque aquí tengo una entrevista con un realizador que precisamente ha trabajado bastante en procesos de deaging y en ese caso sería interesante conocer su perspectiva acerca de esto, pero bueno. Originalmente, bueno, el primer proceso es que vas a entrenar el sistema y para eso le tienes que ingestar un montón de cantidad y el material tiene que ser legible, tiene que poderlo interpretar, la inteligencia artificial que estás entrenando, tiene que tener buena calidad porque si han trabajado en posproducción, seguramente les ha pasado que algún cliente o alguna empresa les pide un trabajo y les entregan videos grabados con celular o enviados como videos de WhatsApp que tienen pésima resolución. Y sí, con eso es la herramienta que te vamos a dar para que tú entrenes el sistema y queremos un trabajo que se vea con calidad de Disney. No, pues go funk yourself, o sea, honestamente me estás entregando mala calidad. Por eso hay resultados que son muy, muy deplorables. Entonces imagínate que tienes a un actor y esto lo revisamos en la entrevista de Churros y Palomitas, el cual lo quieres rejuvenecer y los videos que son para la edad en la cual estaba, como era actor de televisión, no tenía tanta presencia en cine, pues los videos tenían una resolución de 480p y tú lo quieres escalar para que se vea en calidad HD de 1080. Tuvieron que llegar a un punto intermedio porque así se notaba como que la calidad del video no es mucho. Pero bueno, metes mucho material de referencia y esto te va a ayudar para separar los cuadros, para separar los distintos movimientos y con estos vas creando tu archivo que vas a estar implementando. Otra otra cuestión que tienes que estar preparando es que precisamente, bueno, tienes que tener el material grabado, ya sea con un actor o distinto que va a ser como el doble de cuerpo o con el mismo actor al cual le vas a rejuvenecer el rostro. Después de todo, sobre eso vas a implementar lo que tú estás generando con la inteligencia artificial. Además de esto, necesitas crear modelos en 3D con los cuales vas a compensar los procesos porque todavía, al menos en la etapa en la cual yo todavía me quedé de hacer revisiones concretas, hay muchos cuadros que se saltan y muchos detalles que la inteligencia no sabe cómo interpretar porque no tiene suficiente información para procesar y en esos que serían como cuadros negros que estás estableciendo entre una imagen u otra, ojo, no son cuadros negros porque se ve un cuadro negro, sino que tienes información donde el ojo se ve más chueco, la nariz se forza, la boca no tiene un movimiento natural. Tú los tienes que compensar y para eso tienes un modelo creado en 3D de los rostros que vas a estar alterando. Básicamente todo esto lo metes al final a la licuadora y lo preparas rápidamente, unos 15 segunditos, y ya tienes una obra mágica. Claro, si no, no funciona tan fácil. Para el entrenamiento de Fran es muy interesante y les recomiendo, recuerden que en las ligas del episodio tienen la información para que vean tanto los demos en video como el documento donde están viendo compartidos con distintos modelos de entrenamiento para ver el tipo de resultados que se estaban dando. Y es interesante ver cómo están funcionando estos. También el video, bueno, esto lo pueden ver de una manera más práctica, los que me acompañan en video, desde luego, si no la liga la tienen en audio, ¿no? Y lo que hicieron aquí es que se crearon miles de rostros sintéticos, como los mencionábamos, de una manera aleatoria para no trabajar con imágenes de archivo de personas reales. Y sobre estos se meten las herramientas de análisis que estaban trabajando para ver cómo puedes envejecer y rejuvenecer a estos sujetos artificiales. Y los resultados estaban alimentando el sistema de Fran. Después de esto, bueno, ya cuando a Fran se le puede ingestar un rostro, en lugar de que te genere una nueva imagen alterada, Fran lo que hace es que predice qué partes del rostro se van a ver alteradas por la edad. Y con esto agrega o remueve arrugas, las cuales, bueno, es como otra capa que tú estás generando sobre el rostro original. De esta manera, el rostro del actor se mantiene y se puede controlar la capa de los agregados, que sería la capa de las arrugas. Hay cosas, los amigos que trabajan, por ejemplo, en Photoshop, sabes que tú le puedes aplicar un blur alrededor o un desvanecido alrededor de los ojos y precisamente con eso estás disimulando el factor de la edad. Esto es muy similar a lo que te está haciendo Fran, con la diferencia de que aquí tiene también un factor de predicción. Tienes la ventaja de que como tú lo estás generando por capas, puedes mover y el rostro, inclusive cuando está interactuando con distintos elementos, como la luz, una persona que va caminando y que sale de una casa a un exterior, pues la luz va a cambiar y esto se va acoplando gracias al entrenamiento que tiene Fran. Cosa que, por ejemplo, con un modelo más tradicional, pues necesitarías tener las referencias para poder empalmar y ni les platico de la buena cantidad de horas que tienes que dedicarle tú para hacer este tipo de ajustes, ¿no? Es importante recalcar que aunque estas herramientas están facilitando mucha parte del trabajo de los artistas audiovisuales, no reemplazan ni de chiste el trabajo que se tiene que meter para que tenga un buen resultado. En el público en general me ha tocado muchos cuates y ya lo mencionaba que dicen no, es que esto va a revolucionar todo. Y mira, tenemos el caso en el cual un cuate con una compu viejita y algo de inteligencia artificial generó mejores resultados que lo que se vieron en series o en películas en el irlandés o en el mandaloreano. Y híjole, mano, pues de entrada tenemos muchos casos y evidencias en los cuales, pues no, porque recordemos que estas personas están trabajando, los que crean los deepfakes, que supuestamente lo hacen mejor que los profesionales, están trabajando con algo que ya se hizo, con un producto terminado. Cuando les pides hacer algo desde cero, a ver si es cierto que eres tan fregón, pues en realidad no, porque lo que hacen y con el sistema de entrenamiento, y no, tampoco es con una compu tan viejita, pues resulta que son circunstancias muy distintas. Y tenemos casos, por ejemplo, el de Shamuk, que él hizo supuestamente una versión mejor de un Luke Skywalker que se veía mejor que el que hizo Lucasfilms. Lo contrató Lucasfilms, Industrial Like and Magic, lo pone a trabajar y resulta que para la segunda temporada de The Mandalorian, ay, mira, se ve mucho mejor seguramente este Luke Skywalker que aparece ahí, lo trabajó Shamuk. No, él ni siquiera había trabajado ahí. Lo que se veía mejor trabajador era por parte de los animadores, animadores, que estaban trabajando dentro de la empresa. Entonces, pues no nos dejemos llevar con cosas ahí brillantes, no como hurracas. Finalmente, pues bueno, todas estas mejoras van a necesitar ajustes, ya que aunque en los videos y documentos liberados en donde se habla de cómo esta herramienta da unos resultados que se ven bastante bien, solo necesitas unos segundos para que los veas y vas a notar que los rostros lucen raros. El rejuvenecimiento se ve raro y aunque el envejecimiento luce mejor, hay otros detalles como la manera en que los rostros y el físico se debe de adelgazar o engordar de acuerdo con la edad, pues no son considerados por Fran todavía. Tendremos que esperar a la siguiente cinta de Disney para ver la implementación de esta tecnología mejorada en una obra terminada, ya que por el momento sigue siendo mejor opción tener un buen trabajo de casting como no sé si han visto Yellowstone y tenemos a George Lucas que interpreta al joven John Dutton mientras que la versión madura es interpretada por Kevin Costner. Y hay cosas como el lenguaje corporal que no se pueden falsear en postproducción, como se demostró en la cinta de El Irlandés. Para una revisión más a detalle y en inglés, visita delitecnewshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si quieres más noticias de Disney, revisa nuestro episodio 183 en donde revisamos hasta dónde han llegado en el dominio del streaming. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Que tengas un genial jueves.